Hay diferentes maneras de enseñar la educación artística y cultural, pero me parece que en sí lo más valioso es enseñar a los estudiantes a que trabajen en su pensamiento creativo, a enseñarlos a trabajar de manera colaborativa, el trabajo por la convivencia, el trabajo por el pensamiento crítico. El desarrollo de esta experiencia se da a través de estas vivencias que se desarrollan en la cultura local, por ejemplo, en mi caso en Río Sucio, donde se trabaja desde el folclor. El folclor que viven los niños, que vivencian los niños en las propias culturas de sus territorios, los llevan a la escuela y allí lo reflejan y lo demuestran en todas las actividades que preparamos. El consejo para los estudiantes y profesores en el área de educación artística y cultural es básicamente eso, desde las instituciones educativas, que es lo que yo manejo, es que vivencien la cultura en la propia institución educativa, que permitan a los estudiantes que traigan sus saberes a la academia para que la academia coja sus saberes y después los pueda llevar y reflejar también a la dinámica cultural de su propio territorio.